¡Al estilo Rockstar! Edwin Cass se lanza al público, pero todo salió mal. Como todo un Rockstar, el vocalista de Grupo Firme, Edwin Cass, se lanzó al público en uno de sus shows, pero nadie lo agarró. Contrario a lo que imaginó el cantante, parece que nadie le siguió su acción y decidieron ignorar su acto de todo un Rockstar, pero ¿por qué? El vocalista y líder de la agrupación tijuanaense Grupo Firme, Edwin Cass, es sin duda uno de los cantantes más populares del momento, pues solo él y su banda han logrado llenar recintos con capacidad de más de 70.000 personas, como el Sophie Stadium en Estados Unidos, concierto que dieron el pasado fin de semana y que no es la primera vez que se presentan ahí, ya que en su anterior gira también tuvieron la oportunidad de brindar un show increíble en dicho recinto. Pero bueno, te contamos que durante este fin de semana pasado, Grupo Firme se presentó, estuvo nuevamente en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En el Estadio Sophie, ahí los cantantes dieron un concierto memorable y Edwin Cass lo hizo más inolvidable. Y es que debido al éxito generado y la emoción que invadía a cada uno de los integrantes de Grupo Firme, ¿por qué no lo podemos negar? Si nosotros como espectadores en un concierto nos emocionamos, evidentemente el artista debe sentir el doble de emoción y adrenalina. O bien, así se dejó ver Edwin Cass, quien quiso llevar su felicidad a otro extremo y al estilo rockero decidió aventarse a su público, sin embargo, no le salió como esperaba. A través de TikTok se han viralizado diversos videos del momento en que Edwin se lanzó hacia su público con la intención de aplicar la de los rockeros, quienes por la euforia se avientan hacia la multitud y estos lo agarran. Sin embargo, nadie lo atrapó, ya que todos los fans tenían las manos ocupadas con su celular para grabar al artista de cerca, pero se les olvidó agarrarlo y el vocalista de Grupo Firme terminó en el piso. ¡Auch! Seguramente debió doler, pero a pesar de la caída de algunos metros de altura, el líder de Grupo Firme se reincorporó en pocos segundos y regresó al escenario, como si nada hubiera pasado. Además, continuó interpretando sus éxitos e incluso mandaba besos a los fans que asistieron al Festival Sueños. Tras esto, los comentarios no se hicieron esperar, pues hay quienes se mostraron molestos porque no sostuvieron al intérprete de Ya Súperame, mientras que otros criticaron la acción del cantante, ya que debajo de él quedaron algunas jóvenes que amortiguaron el golpe. Pero aquí es donde preguntamos, ¿tú qué hubieras hecho? Esa sí es humildad total a su público. Es que no saben cómo reaccionar, pues no es rockero. Me hubiera gustado estar ahí. Que no haga eso en Guatemala porque lo van a desaparecer. Son algunos de los comentarios que ceden en la publicación. Sin duda, un momento inolvidable que muy pocos artistas se atreven a realizar debido al peligro que puede significar, pero cuando uno está inmerso en con la emoción y adrenalina del momento, todo se nos hace fácil. Solo esperamos que ni el cantante ni los fans que se encontraban ahí hayan salido lastimados de gravedad.